Soy Natalia Villaveses para PitaLatina. Bueno, una de las cosas por las cuales yo me sentía culpable es que durante muchos años, yo sin saber, como productora de televisión y además como turista y como presentadora de televisión, visité SeaWorld, visité lugares donde se tienen animales cautivos, sin siquiera sospechar la verdad que había detrás de todo esto. A mí me dolió muchísimo ver un video donde el entrenador dice que la única manera de entrenar uno de estos animales es rompiendo su espíritu y donde mostraban a una orca que está en uno de estos lugares, básicamente en una orilla, sin moverse, y explicaban cómo esto es simplemente depresión que les da a estos animales. Una de las cosas que para mí siento que es mi responsabilidad es dejarles saber, sobre todo a la comunidad latina, la mentira que existe en los circos. De hecho, utilizan algo que es llamado un ball hook y eso se lo entierran generalmente a los elefantes en la quijada para moverlos. Los animales no están supuestos a estar cautivos y los animales tampoco están supuestos a hacer trucos por dinero. En lo salvaje no hay dinero, así que ningún animal debería estar obligado a trabajar, y menos en situaciones y circunstancias tan tristes como las que viven los animales en los circos. Yo la verdad me siento muy contenta y muy orgullosa y le quiero pedir a toda mi gente latina que por favor haga parte de este cambio, que entren a Pita Latino, y sobre todo que entiendan que esta es la única manera de cambiar el mundo. Tenemos las redes sociales y ahorita tenemos Pita Latino, tenemos que hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!